La web para la adquirida de instalaciones es apuntat.totorrijos.es Aquí podréis gestionar diferentes cosas de cultura, de deportes y de juventud. También puedes acceder desde el portal de deportestorrijos.es Cliqueas en el icono de reserva online y te redirigirá a apuntat.totorrijos.es Por aquí podéis moveros a través de los monús desplegables, pero también a través de botones de acceso directo. Una vez dentro, debes identificarte para que el sistema te localice. Hay que diferenciar entre identificarse como usuario y abonarse. Todos los abonados y abonadas son usuarios y usuarias, pero no todos los usuarios y usuarias tienen por qué ser abonados. Como hemos dicho antes, aquí encontráis los menús desplegables para todas las opciones de la web. Por otro lado, tenéis estos dos botones para identificarse. Y estos son los botones de acceso directo. Ahora vamos a identificarnos para que el sistema nos localice. Tenemos que irnos a los botones del margen superior izquierdo, cliquear en Login y vemos cómo nos aparece un código o DNI y un password. Aquí hay tres alternativas. La primera es, efectivamente, que tengamos ese código y esa contraseña. La segunda es que, aunque tengamos el código o la contraseña, hayamos olvidado alguno de aportes. Entonces, clicaremos en Login y contraseña. La tercera alternativa es registrarnos por primera vez. No somos usuarios, no tenemos código ni tenemos contraseña. Hacemos clic en Registrarnos. Aquí vemos un montón de cosas, pero nos quedamos con la parte de arriba. Nos fijamos en el botón donde pone Registrar. Como veis, esto lo hacemos para que el sistema nos localice. Hacemos clic en el botón Registrar y vemos cómo se despliega una serie de opciones que tenemos que rellenar. Los datos obligatorios son los que tienen en asterisco. Es importante que buscáis una dirección de e-mail y también una contraseña. Os recomiendo que todos los datos los rellenéis con letra mayúscula y sin tildes. A continuación, vais a marcar el No soy un robot. Si es que no lo sois, no seáis mentirosos y también aceptáis las condiciones. Cuando hayáis hecho ambas cosas, podéis confirmar el registro. Al registraros el sistema, os identifican con los datos que habéis introducido y con un número de usuario que los asignamos. Recordad que todo esto es para aquellos y aquellas que nunca han sido usuarios, no tenían código ni tenían contraseña. ¿Qué pasa si yo soy o he sido usuario o usuaria, pero no recuerdo o mi código o mi contraseña? En este caso, cuando vayamos a logearnos, debemos pinchar en el botón de Olvide mi contraseña. Aparecerán una serie de campos para introducir los datos. Con rellenar tres de esos campos es suficiente. Al igual que antes, os recomiendo rellenarlos con letra mayúscula y sin tildes. Lo más ocurrido es introducir el nombre, los apellidos y la fecha de nacimiento. Una vez introducidos los datos, pinchamos en Buscar usuario. Aquí puede ocurrir que nos encuentre e identifique y por tanto tendremos que crear una nueva contraseña o bien que no nos encuentre y tendremos que registrarnos de nuevo. Recuerda, hemos explicado el registro un poquito antes. Ahora, vamos a logearnos a sabiendos que tenemos nuestro código identificativo y nuestra contraseña password. Una vez dentro, se despliega un menú con nuestros datos personales. Y como veis, se mantienen las diferentes opciones de la web. Alquiler de espacios, ser abonado, las ofertas de todas las actividades, deportes, juventud, cultura y otras actividades. Ahora, vamos a reservar y alquilar la pista de tenis. Podemos hacerlo desde el nudo de arriba de alquiler de espacio y reserva de instalación o bien desde el botón de reserva de pistas. Aquí os hago un inciso. Como os he dicho con anterioridad, es recomendable que os hagáis abonados del servicio de deportes puesto que las cuotas de alquiler son un poquito más económicas. Tanto para haceros abonados como para comprobar si aún tenéis vuestra cuota vigente, debéis iros a abonados barra socio que está encima o bien en el botón de debajo de hacer abonados. Al hacer esto, se despliegan todos los tipos de abonos disponibles. A nosotros nos interesa el abono de deportes Soku. Como veis, son 12 meses por una cuota de 10 euros y en este caso está vigente. En caso de que la cuota no estuviera vigente, aparecería info barra alta en lugar de abonado. Os lo muestro con otro usuario que es usuario pero no abonado. ¿Veis? Aquí aparece la opción de alta. Al cliquear en alta, aparece el periodo por el que se da la alta, de un año y la cuota de 10 euros. Aquí dice que tenemos que hacer el pago antes de 14 minutos porque si no, no se producirá el alta. El pago se produce en un portal seguro de pagos por internet. Se hace como cualquier compra con tarjeta de crédito o de débito, introduciendo los números de la tarjeta, la caducidad y el código de seguridad. Como ya os he mencionado, ser abonado de deportes no es obligatorio pero sí es beneficioso puesto que el alquiler de instalaciones y en este caso el alquiler de tenis es un poquito más económico. Y ahora vamos a reservar y alquilar la pista de tenis. Como os he mencionado ya, podéis hacerlo desde el menú de arriba o bien desde el botón que tenéis justo debajo. Si lo hacéis desde el desplegable veis que aparece una ocupación de instalaciones que lo que os dice es que instalaciones están ocupadas y cuáles están libres cada hora y cada día. Vamos a la reserva. Como veis nos aparece actividad, que de momento solo puede ser tenis. También aparece instalación si queréis elegir alguna pista en concreto. El lugar porque las pistas de tenis pertenecen al complejo del pabellón municipal. Y por último el día en que queremos hacer la reserva. Podemos reservar con hasta dos días de antelación, es decir, podríamos reservar para hoy, para mañana y para pasado. Si nos vamos al día 23, siendo hoy día 20, vemos que todo está bloqueado. ¿Por qué? Porque nos excedemos de los días de la reserva. Vayámonos un día antes, el día 22. Vemos que todas las pistas están en rojo. Eso quiere decir que están bloqueadas o están ocupadas, pero a las 9 y media la pista 3 está libre. Recapitulamos. Para la actividad de tenis, cualquier instalación, es decir, nos da igual la pista que sea, para el día 22 nos encontramos con que las tres pistas están ocupadas a excepción de las 9 y media de la pista número 3. Hacemos clic sobre la hora libre y nos encontramos con la información para la reserva. Vemos que hay un suplemento por luz. Como nuestra reserva sería a las 9 y media y ya hay poca luz natural, pinchamos en ese suplemento. Si hubiese luz natural suficiente porque la reserva fuese a una hora anterior, no haría falta. Como se puede apreciar, las cuotas que aparecen son para abonados empadronados. Recordad que nuestra cuota de abonado está vigente y además, por nuestros datos personales, somos empadronados en dos ríos. Las tres opciones son abonados empadronados, abonados no empadronados y no abonados. En nuestro caso, por abonado empadronado con el suplemento de luz de 1,5€, la pista el alquiler por esa hora y media supone 5,50€. Aparece la reserva a nombre de un titular que tiene que hacer uso de la reserva. Las reservas son personales e intransferibles. La persona que hace la reserva tiene que aprovechar, usar y disfrutar la instalación. No se pueden hacer reservas en nombre de nadie ni a terceros. El pago es exactamente como antes. Tu reserva se mantendrá durante 14 minutos. Si no realizas el pago en esos 14 minutos, tu reserva se dará de baja. Y nuevamente, el pago es en una plataforma segura con tarjeta de crédito o de debido, introduciendo los datos que te piden y clickeando en pagar. Y por último, animaros a que naveguéis un poquito por la web de apuntad.torijor.es. Tenéis todas las opciones de acceso para cultura, para deportes y para juventud. Y además tenéis disponible, por supuesto, vuestros datos. En qué estáis inscritos, en qué no, qué actividades tenéis o habéis dejado de tener, si tenéis alguna bono vigente, si no tenéis, etc. Poco más, simplemente un saludo y que disfrutéis mucho de esos recatazos.